Shalom Uraha, eres todos bienvenidos a nuestro nuevo encuentro en el tiempo de Harambam Sefer Ahadá. Tiempo propicio en este tiempo de Elul que ya transcurre y promedia, hoy comenzamos ya el 10 de Elul, donde el tiempo del amor, el tiempo del amado con la amada, también se expresa por esta genuina plegaria que representa la declaración de fe, pero sobre todo del amor recóndito del hombre por el Creador. Hoy estamos comenzando con la Al-Ajá número 10 del segundo capítulo de Il-Jot-Kerea-Chemá. El último de los puntos que estudiamos es un tema no menor y que tiene que ver fundamentalmente con toda la pronunciación de las palabras y teniendo en cuenta que a veces hay finalizaciones y comienzos de la palabra con la misma letra. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que esas palabras, al ser repetidas, por ejemplo, Bejol, Leva, Bejá, con todo tu corazón, tengamos la posibilidad de pronunciar correctamente Bejol y después Leva, Bejá, sin dejar de pronunciar ambas Lamed, la primera Lamed que termina la palabra Bejol y la primera que empieza Beleva, Bejá. Así entonces, hay muchas dimensiones. El Rambam nos enseñó también la palabra Tiz-Keru, que es el tema alemán Tiz-Keru, a fin de que recordéis todos los preceptos de Hashem. El Tiz-Keru, Yebate et a Zayn, es decir, expresar muy bien, pronunciar muy bien la letra Zayn, porque en última instancia, en la palabra Tiz-Keru, habla de la función del recuerdo, mientras que la mala pronunciación, tal vez una Tiz-Keru, tiene que ver con ser, no sé, entreguemos en alquiler, o sea, que seamos subordinados por alguien. La Lajá número 10, comienza Rambam, nos dice, Quiere decir que nosotros podemos leer el Shema en todo lenguaje que la persona comprenda, que significa en todo lenguaje que la persona comprenda. Dice la Gemara de Berachot, Shema, Bechol Lashon Shatashome'a Escucha al Israel, tienes que decir que la palabra Shema, significa no solamente la capacidad de escuchar, del oír, sino, fundamentalmente, Shema, Bechol Lashon Shatashome'a, en todo lenguaje que tú puedes comprender. Ahora, el Rambam hace una excepción importante. Si yo voy a rezar el Shema, por ejemplo, en español, tengo que tener mucho cuidado de salirme de Shibush Beot Alashon. Shibush quiere decir una mala traducción que pueda representar una mala interpretación de ese texto que estoy diciendo. Es muy importante, entonces, que la traducción también sea buena. No solamente cualquier traducción, sino una traducción que sea de acuerdo a un concepto que esté respetando el texto en hibrí. Por lo tanto, dice Rambam, ¿Qué quiere decirle que tiene que ser muy puntilloso, muy delicado con ese lenguaje? Específicamente, el Rambam se refiere, dice Rab Rabinovich en particular, que la persona debe cuidar de utilizar expresiones que sean correctas y también verdaderas. O sea, que en última instancia, que siempre las expresiones estén realmente adecuadas, que estén realmente, que sean verdaderas al contenido del Shema Israel. Y por lo tanto, debo decirle en español o en cualquier idioma que lo diga, como si de la misma forma que lo estuviera diciendo en el hebreo. En el Shema Israel, que es más que el hebreo, es el lenguaje de santidad. La alajá número 11, después de hablarnos de que puede decirse en cualquier idioma, habla acerca del orden de las perashiot. Acoréle mafrea, ¿qué quiere decir? La persona que lee una perashia antes que la otra, saliéndose del orden, que lee un versículo antes que el otro, o sea, que lee en forma desordenada. Pero le mafrea, quiere decir, está cambiando el orden de los versículos, por supuesto dice Rambam lo yachá, inspirado en la definición de la Gemara de Berajot. Dice Rambam, no cumplió con su objetivo, no cumplió con su mitzvá. Bamed barima murim, entonces Rambam se pregunta, ¿en qué caso estamos hablando? En el orden de los versículos. Quiere decir que se alteró el orden de los versículos, entonces en ese momento no cumplió con su obligación. Entonces, si Mikdim Parashale Parashah dice, pero, si la persona dijo Be'ayayim Shamoah antes de Ahabtah, o dijo la Parashah del Tzitzit antes de Be'ayayim Shamoah, atención, dice, a pesar de que no le es permitido hacer tal cosa, quiere decir, que tiene que seguir el orden que está establecido. Primero, tiene que decir Shema, que dijimos, marca el Kabbalat Ol Malchut Shemaim, quiere decir, que marca fundamentalmente esa recepción del yugo celestial, que es fundamental, que es la primera mitzvah, antes de Be'ayayim Shamoah, donde allí tenemos Kabbalat Ol Mitzvot, quiere decir, allí tenemos el recibir sobre nosotros el yugo de los preceptos, y así obviamente está explicado en el primer capítulo, justamente en la segunda lajá, que ya hemos pasado hace cuatro clases atrás. Por lo tanto, Afalpiche No Rashay, Aní Omer Shiyatza, Rambam dice, a pesar de que no puede, no debería alterar el orden de las Perashiyot, de las tres Perashiyot del Shemá, Aní Omer Shiyatza, Rambam se establece como autoridad y dice, yo digo que ha cumplido con su misión. De Fishayiná Semujá la Batorá. ¿Por qué? Porque tampoco las Perashiyot, dice el Rambam, no están seguidas en la Batorá. Quiere decir, tenemos la primera Perashah en Debarim capítulo 6, luego tenemos en Debarim capítulo 11 y la otra está en Bemidbar, Perashah Shelach Lecha, entonces está en un libro anterior. Por lo tanto, el Rambam dice, yo digo que cumplió con su obligación. Muy bien, esta es la definición de el Rambam. Karapasuk bejazar ukerah opam shenihah aleize megune. Ahora, dice, si la persona leyó un versículo de todos los versículos del Shema y lo volvió a leer una segunda vez, esto representa una actitud negativa. Megune karah milah ahat ukefalah si leyó una palabra y la duplicó, por ejemplo, dijo shema shema, en este caso, me shazkim otto. ¿Por qué? La Gemara aquí es mucho más rigurosa con respecto a una palabra. Repetir una palabra es megune, pero, repetir una letra, perdón, pero un versículo estamos hablando, o repetir una palabra shema, shema, me shazkim, se lo hace callar esa persona. ¿Por qué? Porque dice la Gemara de Berajot, es como si estuviera sirviendo a dos poderes. Entonces, en este caso, estamos ante el riesgo de una persona que obviamente lo está haciendo, pero no con la intención de hacer tefilar al Boreo Olam. Y en esto, obviamente, todo esto nos enseña a nosotros una dificultad mayor, eventualmente, que tiene que ver con toda una época, obviamente, en donde la infiltración de Minim y Malshinim, de herejes, de apicorsim y de delatores dentro del Beta Knesset Yehudí en la época ya después de la destrucción del Templo de Jerusalén, implicaba ya una penetración de nuevas ideologías que cumbían en el Oriente Medio. Muy bien, entonces, Meshachim Oto, esto es un tema muy, muy importante y que tiene que ver fundamentalmente con todo este escenario fundamental de lo que representa la declaración de fe del pueblo judío. Muy bien, entonces, pasamos a la decimosegunda Alajá. La Alajá decimosegunda del capítulo 2, hoy les pedimos disculpas, pero no siempre es posible tener la traducción a mano, Besrat Hashem la semana que viene, con favor de Dios todo va a estar a mano. Que la A, Serugín. Ahora la propone la Alajá del Rambam si la leyó Serugín. Serugín quiere decir en forma alternada, quiere decir lee un poco y espera y vuelve a leer otro poco y sigue esperando. Serugín quiere decir en forma interrumpida, alternada quiere decir interrumpida, lee y se detiene, lee y se detiene. En el caso que sea así, dice Rambam la Alajá número 12, que era Serugín y Asá, cumplió con su obligación. Afilo dice, inclusive si el tiempo que se detuvo entre Serugle Serugle en los tiempos de interrupción, tenía el tiempo como para terminar de leer todo el Shemá, así todo cumplió. Pero con la salvedad que la persona lea de acuerdo al orden preestablecido de la Esperashióta en el Sidur. Y si leyó el Shemá, aún el Serugín, en forma que estaba adormecido, adormilado, y lo explica Rambam, ¿qué significa mitenamnem? Mi sheino a'erbe lo nirdam ve sheiná y Asá. Una persona que está despierta pero que no se durmió profundamente, esa persona dice Rambam y Asá ha cumplido con su obligación. Ubilbache y a'erbe pasó y por supuesto que, como lo dijo anteriormente y lo vuelvo a repetir ahora, con la salvedad de que esté despierto en el primer versículo. Shemá Israel Hashem Eloquén o Hashem Echad ¿Para qué? Para que lo pueda leer con cabaná, con intencionalidad y pueda cumplir obviamente con esta mitzvá esencial. Ahora, la lajá número 13 de este segundo capítulo nos invita a otra realidad y dice ¿Qué pasa cuando yo dudo si dije el Shemá o no lo dije? Puede ocurrir que eventualmente yo tenga la duda si no recé eventualmente o si recé y estaba tan cansado que perdí la noción si lo dije o no lo dije. Recuerden que estamos hablando del Shemá de la noche y en estos tiempos obviamente que a veces tenemos que compartir felizmente la Selijot entonces obviamente uno termina realmente cansado y hoy en día cuando vamos a hacer Selijot a la medianoche hay muchas personas que recién rezan la tefilah de Harbi cuando termina la Selijot entonces ponerse a rezar Selijot como a la una y media dos menos cuarto de la mañana eventualmente implica que la persona entra a adormilarse y puede ser que se olvidó de decir el Shemá hasta que retoma la tefilah si tiene duda que leyó el Shemá o no lo leyó que tiene que hacer dice Rambam joser de correr tiene que volver y tiene que volver a leerlo obviamente porque porque como explica la cámara la mitzvah de la lectura del Shemá es una mitzvah de oraita es una mitzvah de la Torah Uqshosh Beha Uqumeha ¿no es cierto? al acostarte al acostarte y al levantarte por lo tanto tiene que leerla sí o sí para salir de esa duda ¿de acuerdo? muy bien entonces dice José el Becore y tiene que bendecir antes y después del Shemá recordemos ¿no es cierto? que el Shemá tiene dos bendiciones antes en la noche y dos bendiciones después y entonces en última instancia si esta es Brajot usted se preguntará y tiene razón dice pero un momentito ¿por qué tiene que repetir las Brajot también? el Shemá es de oraita pero las Brajot que están antes del Shemá y que están después del Shemá son de Ramanan pertenecen al mundo de los Jajamín y entonces podríamos alivianar un poquitito de todas maneras dice Rambam tiene que volver a bendecirlas ¿por qué? ¿por qué? porque en última instancia así establece la tradición de nuestro Jajamín porque esa fue la Takaná esa fue el decreto de los Jajamín desde un principio todo aquel que debe decir el Shemá lo tiene que decir con sus bendiciones y esto está claro en las Teshuvot del Maharsha sobre la Gemara de Brajot muy bien ahora el segundo nivel de este Alajá nos dice pero si la persona tenía la certeza de que sí la leyó o sea que la duda que tiene no es si dijo el Shemá el Shemá lo dijo lo que tiene dudas es si se acordó de decir las Brajot antes o después si no las dijo las Brajot no debe volver a decirlas quiere decir ustedes se dan cuenta aquí la diferencia ¿verdad? ahí sí se apoya en el tema de los Jajamín porque las Brajot no son sino como dice el Alajá de Dibre Sofrín quiere decir emanan de los Jajamín y por lo tanto si hay una duda por la duda entonces Zafek Brajot Le Jaquel la regla de la Alajá es que cuando tenemos dudas con respecto a las Brajot entonces puedo alivianar y puedo no decir si yo comí pan y dudo si dije o no Virgat Amazón indefectiblemente tengo que decirla de vuelta porque Virgat Amazón es una mitzvah de Boraite pero si yo tomé un café o mejor dicho tomé una bebida y no me acuerdo si dije la Brajá o no dije Zafek Brajot Le Jaquel si tengo la duda en este caso tengo que alivianar en la definición y no tengo que repetir la Brajá por lo tanto ahora dice la Brajá decimotercera si la persona leyó y se equivocó quiere decir que hizo se salteó un versículo inclusive se salteó omitió una palabra entonces eso es una equivocación ¿qué tiene que hacer? volver al lugar ¿a dónde se equivocó? está muy bien es una forma de corregir correctamente mi error si yo dije acá hay algo que no dije tengo que volver al lugar original para poder hacerlo y entonces continúa leyendo de acuerdo a ese orden aún volviendo para atrás parece que la persona vuelve para atrás pero en realidad lo que está haciendo es corrigiendo lo que había lo que había hecho mal ahora por último dice Rambam entonces de repente se le crea un vacío entre Perashá y Perashá ¿y qué pasó? no sabe qué Perashá ha completado y qué Perashá tiene que empezar suele pasar la desconcentración en la persona es muy natural y fundamentalmente cuando estás en un ámbito sinagugal donde no se respeta mucho la intimidad del que reza sino que todo el mundo lo dice en voz alta o hay expresiones que las van diciendo cada vez más en voz alta o de repente gritada y todo eso obviamente te quita la concentración y como te quita la concentración estoy poniendo un ejemplo plástico sin ánimo de criticar a nadie pero es un ejemplo práctico que de repente que está atrás tuyo o delante tuyo dijo una palabra en voz alta o empezó algo en voz alta y de repente esa persona sacó de la concentración ¿qué pasa en ese caso? si no sabe de dónde debe eventualmente comenzar Nefotzeri Hread Jir José Le Parashá Debe volver indefectiblemente a la primera Perashá que es De Ahabta Et Hashem El Ukeha vuelve a la primera Perashá que es Ama a Hashem tu Dios ¿por qué? este es el concepto básico que uno considera que la interrupción primera en la querida de Shema es que después se sigue que sigue al Pasuk Shema Israel que tiene que ver todo con que en recibir el yugo celestial ¿no es cierto? entonces allí hay un tema nuevo entonces toda la primera parte es que es un tema completamente nuevo y por eso entonces se decide comenzar desde ese lugar muy bien la laja número 14 en nuestro estudio del día de hoy Ta'abe Entza Perek si se equivocó ahora en la mitad del Perek en la mitad de la Perashá se refiere al Rambam Beinoyotea Leijan Pasak entonces no sabe no recuerda dónde terminó estaba leyendo Beayem Shamoa Tishmeu pasa un episodio de desconcentración y no sabe dónde quedó qué es lo que tiene que hacer la persona o sea que vuelve al principio de la Perashá Ahora una cosa muy habitual esto nos pasa también en el proceso ustedes se darán cuenta por qué se insiste tanto en el tema de la Kavanah en el tema de la intención de la concentración de no prestar atención al rete a la vibración del teléfono mejor no llevar el teléfono en general no tenerlo presente con nosotros entonces en el momento que uno dice Uchtavtam eventualmente no sabe si el Uchtavtam Al-Meduzot Beiteja o Bishareja sobre la Meduzot de tu casa y de tus puertas pertenece a la primera Perashá ahí tenemos un verdadero problema entonces ¿a dónde vuelve? la lógica exactamente como ustedes lo piensan es vuelve al Shema de la primera Perashá del Shema y si duda después de que dijo Lemán Irbuyemejem si duda Lemán Irbuyemejem dice no tiene que volver porque Shalherguel leyonó uolej porque dice que aquí se va de acuerdo a la rutina de su lengua de su pronunciación y entonces ¿qué significa? que si ya dijo Lemán Irbuyemejem Vimeemejem ala Adama sabemos eventualmente que la persona está ya diciendo la segunda Perashá y no la primera la alajá número 15 allá Koré Upagá Beajerim bueno aquí la alajá número 15 dice una cosa interesante estaba leyendo y molestó a otros o porque hubo agelir ¿qué significa esa molestia? que alguien pasa delante de la persona divgoabe significa no herir a nadie sino pasar delante de alguien y ese que pasa delante mío me saluda ese es el problema ¿no? entonces dice estaba leyendo Upagá Beajerim se encontró con otros Upagá Beajerim u otras personas pasaron delante de él y dice Rambán si esto que pasó una persona que sabe que está rezando pero así todo bueno tú eres el capítulo y capítulo o sec puedo interrumpir como Atchil Beshoel Shalom Mishu Hayar Bich Vodó dice Rambán puedo interrumpir y puedo decir cómo está Shalom Bokertó nada más a quien yo le debo dispensar o no por ejemplo me encontré con mi padre o me encontré con mi maestro o con alguien que es más importante que yo desde el punto de vista de la grandeza del conocimiento de la Torah y entonces en ese caso puedo responder Shalom Shohel Shalom esa es la pregunta Shohel Shalom significa que yo pregunto primero no espero que me pregunten cómo está bien me alegro nada más no no mucho más que eso y también por supuesto le puedo responder en caso de que él me pregunte primero y también dice Rambán le responde a toda persona que le lo saluda en ese momento entre los paraquim entre los capítulos no en medio del capítulo ahí no se puede interrumpir hay una Gemara muy famosa de un sabio llamado Yoshua Ben Perahia que está en Egipto exiliado uno de los sabios de las cinco parejas de sabios y allí la Gemara habla de que tenía su alumno eventualmente y aunque les parezca mentira aparece que ese alumno era Yeshua que es la figura mítica del mismo Jesús de Nazaret que era el uno de Yeshua Ben Perahia y que estaban ahí en la Tefilá y este Yeshua se acercó a hablarle a su maestro cuando estaba en el Shema y su maestro no le contestó después vino todo lo que pasó esa fue la fuente dice la Gemara de lo que pasó para que vean bueno hasta dónde puede llegar pero en realidad el Rabat dice no se puede interrumpir solamente puedo hablar si es mi maestro eventualmente entre Perek y Perek pero si alguien viene a preguntarme algo que es mi alumno con mucho menos razón le podría poder contestar allá corre Ben Zah por allá si la persona estaba leyendo en medio de la Perashah comienza Balajá 16 si estoy en medio de la Perashah no puedo interrumpir jamás y preguntar por el cómo le va o cómo está a quien está sino a quien yo le temo o sea estamos hablando aquí que se puede interrumpir en la mitad de un versículo excepto por supuesto que no se puede interrumpir afilo mi pines a cana dice el el yerushalmi incluso cuando es a causa del peligro por lo tanto dice en este caso a quien le puedo temer yo por ejemplo al rey el rey del país que se hace presente en la sinagoga o el Anás quien es el Anás es una figura muy contradictoria que formó parte lamentablemente de la vida del pueblo judío que es el cobrador de impuestos y no solamente tiene miedo de que lo mate explica sino también que tiene miedo tiene temor que obviamente lo lo acose y lo lo le cause mucha pena mucho dolor entonces en ese caso como sabe que el que viene a cobrar el impuesto lo que a mí le interesa es cobrar el impuesto y no le importa en qué parte está la de la tefilá entonces puede interrumpirlo para superar ese acoso por lo tanto si estaba leyendo no puede interrumpir judío excepto por una persona que le tiene temor a él pero quien yo le debo mi honor y mi respeto como mi padre mi maestro si me han dado si yo le he dado Shalom Tejilá si ellos perdón si ellos me han pasado y me han saludado en primer lugar entonces la persona dice Rambar posee y lo Shalom debe interrumpir donde está leyendo y tiene que devolverle Shalom tiene que devolverle el saludo la última alajat en buena hora del capítulo 2 que son obviamente alajot prácticas que tienen que ver con el mundo del Shema Israel que son obviamente muchas pero que también viene a regular una parte sustantiva de cómo yo debo vincularme con esta lectura que no es una lectura simple por supuesto Beluen Bena Praquim ¿qué significa entre los Praquim entre los capítulos entre las Perashiotes? entonces el Rambam ahora ya que explicó tanto todo esto va a dar la definición para que no quede ninguna laguna en el medio vacía Ben Brahar y Shonah leshniyak los Praquim son entre la primera bendición y la segunda bendición entre la segunda bendición y el Shema Israel entre Shema Be'ahavta Be'ayayim Shamoah y entre Be'ayayim Shamoah y Bayoma Lebena Praquim entre esos Praquim entre esas Perashiot dice el Bambam puede preguntar Shalom puede preguntar por el estado de alguien a causa de la honorabilidad de ese otro pero también puede responder Shalom si lo vienen a saludar a cualquier persona pero entre Bayoma que es la última Perashat del Shema y Emeth Be'yatsiv que es la primera Braha del Shema por la mañana esto es como la mitad del capítulo y no puede interrumpir esto es como la mitad del capítulo ¿por qué? entonces explica a los Jajamim que aquí es el concepto de terminamos el Shema Hashem elokihem emet Hashem elokihem emet emet repite la gente Be'yatsiv de Nahom Be'yam o sea que aquí estamos obviamente como enem escuchar del otro a causa del miedo y responder a causa del honor o sea si es un gobernador o un cobrador de impuestos o lo que fuera y el honor si es mi padre o mi maestro muy muy bien hasta aquí es el capítulo segundo de nuestro encuentro de hoy y vamos a comenzar en buena hora con el capítulo tercero si están todos de acuerdo y si se entiende que son alajot muy prácticas el perex el tercer capítulo nos habla ahora Rambam de la preparación como me debo preparar para la lectura del Shema dice ante todo tengo que hacer rejitsa lavar mis manos aún cuando no estén sucias porque la regla que se me hicieron con respecto a las manos la definieron como ya ven Ascaniot las manos están en todas partes y están muy ocupadas siempre siempre están ocupándose de algo y por lo tanto como y tal vez puede existir la duda que tocaron alguna parte pudenda de nuestro cuerpo alguna de las partes llamadas ocultas de nuestro cuerpo y por eso o algo que estaba impuro o contaminado y entonces así como dice el rey David decimos voy a lavar mis manos con la limpieza la palma de mis manos entonces yo haré un rodeo a tu altar todopoderoso esa es la preparación para lo que representa la tefilah lo mismo pasa con el shema independientemente de que las manos estén limpias y que pasa si llegó el tiempo de la lectura del shema y no encuentro agua en el momento que antes de parer de verla dice no puedo retrasar la lectura del shema para ir a buscar agua si no puede limpiarse las manos con afar puede con el polvo de la tierra que tiene a su alcance o bisror o puede lavarse con una puede enjuagar la mano limpiarla con una piedra seror o becorá o también con un etz obviamente con parte de un de un árbol de jayotsevá en becoré o con algunas de esas cosas o sea que todo lo que enseña Rambam es que las aguas no son un impedimento si no tengo agua puedo hacerlo con cualquier otra cosa ¿de acuerdo? o sea como que se note eventualmente que yo estoy limpiando eventualmente mis manos con algún elemento que es próximo de la tierra no se puede leer el shema dice Rambam en segundo lugar no se puede ni en el baño en público que son los baños públicos donde había duchas o había baños termales ni siquiera en el beta-kise el beta-kise significa allí donde se iban a hacer las necesidades mayores y menores ¿está bien? la Gemara de Berajot nos dice siempre y por eso dice la Sagrada Torah en el libro de Debarim ve allá majaneja kadosh dice como kadosh y el juro está encaminado en tu campamento entonces tu campamento tiene que ser sagrado y consagrado estos muy importantes eventualmente por lo tanto no se puede rezar en un beta-kise en un baño a pesar de que no tenga excrementos en el lugar quiere decir que todavía queda la presencia de excrementos tampoco se puede decir el Shema en el cementerio ni tampoco junto al muerto en sí mismo ¿qué quiere decir todo esto? que eventualmente el Shema ¿no es cierto? dice decir el Shema delante de un muerto con todos los sentimientos que podamos decir entra en lo que dice el rey Shalom en su libro de Mishlei Loeg Larash Loeg Larash Jeref Oseu el libro de Mishlei dice aquella persona que murmura al pobre al muerto en este caso Jeref está avergonzándolo y el que lee en el Betach Baroth el que lee en el cementerio es como si estuviera burlando de los muertos ¿por qué? porque no pueden leer entonces no más esto es una una afrenta a todos aquellos que han partido de este mundo entonces lobe Betach Baroth y no junto al muerto en sí mismo pero si la persona se alejó cuatro codos que es la distancia básica ¿no? que la persona puede estar por fuera del ámbito del del Miftar o Minamet Mutar Likrot se apartó perdón a dos metros tanto sea de la sepultura o del lugar del muerto entonces se puede eventualmente leer y no hay ningún problema así lo establece también la guimara la regla por supuesto va a decir que todo aquel que lee el Shema en un lugar donde no se debe leer a priori entonces tiene que volver a decirlo o sea que tiene aquí obviamente que prestar mucha atención ¿no es cierto? que la persona esa es porque tiene que decir de vuelta el Shema porque la persona que lo ha dicho ha transgredido la palabra la enseñanza de nuestros sabios entonces por lo tanto que le hicieron los sabios como una multa por su accionar eventualmente entonces tiene que volver a leerlo nuevamente inclusive si lo hizo en forma involuntaria la tercera alajá del capítulo tercero Mamash es cuando dice Rambam un baño nuevo que fue preparado pero todavía no fue usado nunca se puede leer el Shema frente a él pero no adentro del baño a pesar de que no se usa pero si se usó ni siquiera puedo estar mirándolo al baño si no tengo otro lugar tampoco lo puedo hacer y en este caso obviamente Rambam dice el objetivo es que podamos seguir honrando el espacio de la tefilah no puede leer no puede leer dentro de él dice el Rambam en este caso tenía dos espacios dos viviendas dos casas uno de esos espacios la persona lo había designado para hacer un baño y dijo sobre el segundo y este el segundo es una duda básicamente si lo estableció como si fuera Ibani un baño sí o no o sea Isminolecaj Imlo se puede decir en un baño no estrenado ah perdón ok gracias en un baño no estrenado se puede decir frente al baño pero no dentro del baño ¿de acuerdo? ahora tenía una casa y todavía no había establecido en qué lugar estaría el baño dijo de uno y después dijo del otro dice del otro tenemos dudas realmente si ya estableció previamente que era que era un baño si era o no quiere decir uno podría utilizarse y el otro no por lo tanto en Corimbo le ejercía a priori no se debe leer porque hay dudas con respecto a si ese baño eventualmente iba a ser utilizado como tal o no ve un cara pero dice Rambam si leyó de todas maneras y Atza cumplió con su obligación ¿por qué? porque una asmana quiere decir asmana quiere decir aquí va a haber un baño eso no quiere decir que es un baño entonces asmana dice la regla de la lajá e inamo ila una semana cuando dice acá va a haber tal cosa pero todavía eso no ayuda a configurar que realmente ese lugar dispone o no de eso y dijo y dijo también este entonces entonces los dos están siempre establecidos como baños y entonces no se puede leer o sea que si dijo de uno sí y del otro no ni siquiera lo insinuó hay salvedades en el caso de que digo también este ya no se puede utilizar ningún espacio Hatzar Amel Hatz quiere decir el patio del baño público quiere decir el baño público era un lugar donde la gente tomaba baños sin ropa por supuesto desnudos pero el Hatzar Bet Amel Hatz que era el patio interior del baño público que está preparado eventualmente quiere decir que es el lugar donde las personas están vestidas todavía no entraron al baño termal se puede leer allí dice Rambam el quería Shema ¿por qué? porque están vestidos no están desnudos obviamente y entonces no hay ninguna desnudez que se pueda ver y se cumple con Beiyama Haneja Kadosh y será tu campamento un espacio de santidad la cuarta línea y no solamente quería Shema dice Rambam sino todo tema ligado a Dibrei a Kodesh todo ligado todo tema ligado a palabras o textos o o contexto de santidad ya sea Torá diría yo también la Tefilá Azur le hombró Bebet Merhatz o Bebet Kise no se puede decir ni palabras de Torá ni palabras de Tefilá ni en el baño público y mucho menos en el baño privado inclusive si lo dije en mi idioma vernáculo español inglés chino francés todo lo que fuera Beló le hombró Bilbad el afilu le harer velibob y bret la bet aquí se ve dan Hatz no como a ti no fe dice mira Rambam agrega una más dimensión una dimensión agregada que es una Jumra dice el más todavía cuál es pensar con su corazón reflexionar sobre palabras de Torá tanto sea en el baño donde uno hace sus necesidades principales o en el baño donde uno se va a bañar a nivel termal en un lugar que está lleno de basura quiere decir un lugar completamente sucia es un lugar donde hay en ese lugar excrementos o orina u orina todo eso dice Rambam está prohibido entonces dijeron porque ha deshonrado ha despreciado la palabra de Dios muy difícil pero realmente complejo porque obviamente la persona debe saber que tiene que tener con postura lo personal su cuerpo su ropa su vestido pero también el lugar donde hace este fila no es menos importante me coma tinofes de barim shiljol la quinta la ha la inaugura el Rambam diciendo de barim shiljol cosas del lenguaje profano cotidiano las puede decir en hebreo en el baño qué significa esto significa dice Rambam que de acuerdo a la Gemara deberíamos ser cuidadosos también que a filu de barim shiljol no restijamos en el baño por lo tanto dice Rambam tampoco podemos hablar de aquellas formas en las cuales denominamos que vayahol si así podemos decir al kadosh barujú de las formas en que se denominan al kadosh barujú que son que nos concede de su sabiduría de su amor obviamente y de todo lo que representa obviamente su fidelidad esas cosas se pueden decir en el espacio del baño de acuerdo a la Gemara pero los nombres específicos que son los nombres que no se pueden borrar quiere decir que está prohibido borrar el nombre de akadosh barujú por supuesto que está prohibido mencionarlas los nombres de Dios en el betakise y mucho más en el betamarhats en el betamarhats dice el yamal está prohibido mencionarlos en el baño pero también dice el betamarhats no el betakise el betamarhats es el baño público que es el baño público antiguo porque habla del del baño público antiguo mutar el betamarhats entonces dice el rambam el yashan está hablando del betamarhats el betakise el el baño aunque sea nuevo inclusive está prohibido recordar el nombre de Dios en ese lugar pero un baño termal antiguo puede decirlo en ese lugar hay una diferencia entonces que el rambam establece aquí entre lo que representa el betamarhats el baño público el baño de aguas termales donde es el baño donde hacemos las necesidades fisiológicas y se a veces pasa que la persona tomando un baño termal un baño de aguas en el baño de las aguas dice que podría darle ganas o su amigo quiere hacer algo de las de las cosas que están prohibidas hacer allí o bebetakise mafrish bueno entonces dice mafrish que significa también dice como cuenta la Gemara de Shabbat y les paso a leer dice este ha hecho de un alumno de Rabi Meir que entró detrás de él al betamarhats en Shabbat y quería obviamente orinar en el piso y le dijo no se puede hacer porque porque obviamente todo eso va a aparecer como obviamente un desprecio a todo lo que representa el nombre del creador entonces en este caso no le permitió hacerlo todo eso incluso dice con la Shona Kodesh Rabi Meir le enseñó a su alumno explica a nuestros comentaristas el tema se lo enseñó en hebreo y en el lenguaje hebreo o sea que se lo pudo enseñar pero obviamente no le permitió justamente hacer lo que pensaba hacer por último la sexta del día de hoy los excrementos de un hombre o la defecación de los perros y de los cerdos bismashe yishbetohan orot dice en un momento que tienen dentro de sí orot ¿qué quiere decir orot? orot quiere decir que esa deposición tanto del perro como se refiere a la depresión del perro y de los cerdos obviamente que la solían poner en las cuando trabajaban los cueros ¿no? era como para no digo fertilizar el cuero pero lo hacían para para que el cuero mejorase su performance digamos así aunque les parezca mentira ¿no? bismashe yishbetohan orot de holt so'a serreijarra que y con elu azul y creo que diachem ma can y dam dice cuando las ponían para mejorar todo esto que representa los cueros o eventualmente dice fundamentalmente las deposiciones del nombre cuyo olor obviamente es verdaderamente malo inclusive sin haber mejorado la performance del cuero azul y creo adquirir el shema canegra está prohibido leer el shema en esa instancia o sea no se lo puede eso lo dice la Gemara eventualmente tampoco se puede decir el shema si hemos visto que hay orina si lo hemos visto lo hemos olido eventualmente hay orina cerca de seres humanos pero si son orina de gato o de perro o de lo que fuera se puede leer el shema frente a eso sin ninguna duda ¿por qué? porque porque el olor de ellas no es un olor tan malo cuando tenemos una criatura un bebé que no puede comer kazai de dagán que no puede comer 29 gramos 30 gramos de cereales eventualmente o sea ya sea trigo cebada espelta avena lo que fuera y quiere decir en el tiempo que un mayor como yo puede comer tres huevos el tamaño de tres huevos de ese cereal entonces no hace falta que nos alejemos de ese niño ni de su de su de su excremento y no de su orina o sea que cuando tenemos un bebé delante nuestro eventualmente no hace falta que nos corramos para poder decir el shema en este caso y esto también es una lajada importante que si bien un pañal y un pañal bueno ese es el tema la cantidad que hay en el pañal eventualmente si es muy pequeña en un bebé recién nacido entonces no cambia pero ya en un bebé adulto digamos ya de dos años ya la canción cambia ya come cereales ya come más de 29 gramos ¿no? la pregunta de Miguelito es la prohibición se dictaminó debido a los elementos a los excrementos o a los olores ah muy bien bueno lo primero que dice el Rambam en general es los excrementos de los seres humanos de los perros y de los cerdos en el momento de Sheyish Betojan Orod Orod son cueros que quiere decir que hay dentro de ellos cueros obviamente se habla sobre los excrementos insisto de los perros o de los cerdos que lo ponían en el momento de la curtiembre dentro de los cueros y entonces el olor es malo pero el olor del excremento del hombre siempre es malo inclusive si no se utilizaba para los cueros y entonces está prohibido leer frente a ello entonces eso es lo importante entonces significa de que o sea todo excremento que tenga mal olor como estos casos perro fazil y hombre entonces no se puede leer ahora no se puede leer frente a ellos ahora el niño pequeño entonces no se puede en el caso de los lugares con olores fétidos hoy en día se considera ese lugar Miguelito Miguel se diga Mecomatinofet quiere decir lugares donde hay realmente olores y se llama Metunaf el lugar que es Metunaf no es un lugar para leer el Shema Israel tampoco allí se puede leer eventualmente estamos haciendo la excepción aquí con respecto a determinados olores que si se desprenden o no se desprenden y en el caso de bebés con el cambio de pañales se puede decir tefira en un lugar donde hay pañales entonces le estaba comentando el Moreyose que eventualmente tenemos que ver la cantidad que se ha hecho y si realmente ese olor no def quiere decir se esparce por todo el lugar en el caso de que preguntás tú Miguelito lugares con olores fétidos y no hay ninguna duda que no se puede hacer muy bien llegamos una vez más a nuestro final que tengamos buena semana Shavuato Hodeshtov y Ketiba Bajatimatovay si Dios quiere nos estamos encontrando el próximo día lunes Besat Hashem aquí en nuestro Hablo Habitual gracias al Moreyosef que nos está sacando también hoy a la noche por Facebook y que bueno esperemos que se sumen más más alumnos que estemos todos bien un abrazo fuerte y gracias Gracias por ver el video.